Todo listo para el carnaval cuajomulco 2024. Te esperamos este 10, 11 y 12 de febrero en nuestro carnaval. La fiesta que todos estábamos esperando. Sábado 10 de febrero, presentación de la camada monumental, coronación de reinas y baile popular con sonido Chelsea y parrandero en el recinto ferial. Domingo 11 de febrero, presentación de las diferentes camadas por principales calles de nuestro municipio. Y el lunes 12 de febrero, gran desfile de carnaval y la presentación de camadas en tres pistas. Recinto ferial, Plaza de las Culturas Populares y Esplanada de la Parroquia de San Antonio Abad. No lo olvides, te esperamos en el carnaval cuajomulco 2024. 10, 11 y 12 de febrero. Gracias por ver el video.